¡Hola a todos cronopios! ¿Ya estamos grabando, Oiga? Ah, bueno, hoy les traigo una historia que sucedió hace muchísimos años. Es una historia que nos encontramos una tarde de pájaros gritones y nubes gordas a punto de llorar. Nos pidió que la escribiéramos para que así todos la conozcan. Y si ha llegado a ti hoy, no dudes en quedarte y echar un vistazo a la vida de un gran hombre, el cual fue sumamente talentoso e interesante. Poco se sabe sobre su historia. Desafortunadamente, sus sueños, vivencias e incluso gran parte de su obra se perdió en el viento de la memoria. Pero gracias al trabajo de investigadoras e investigadores, pudimos saber un poquito sobre el ilustre Hermenegildo Bustos. ¡Agué, agué! Yo quiero escuchar la historia. ¡Ándale pues, chamaco! ¡Apúrate! Que ya me andas espantando la inspiración. ¡Sí! Regresemos en el tiempo. Estamos en un pueblito llamado Purísima del Rincón. Es un lugar tan chiquito que apenas aparece como una pequeña línea en el mapa de Guanajuato. Así que como era tan pequeñito, no tuvo protagonismo en los libros de historia o en las narraciones del pasado. Pocas cosas sabemos de ahí. Una de ellas es que fue fundado en el año de 1603 por orden del virrey Martín Enríquez de Almanza. Y otra que dice que en una tarde de 1858 el presidente Benito Juárez se hospedó en este pueblo. De hecho esto, comencemos. Fue un 11 de abril de 1831 en una casa humilde de un pueblo del Rincón. Nació un bebé. El grito fuerte del llanto. Obijo el pueblo esa tarde. Con sangre indígena y pincel en manos, nació el niño Hermenegildo Bustos. Nadie lo supo, pero con este nacimiento nació también una esperanza de cambio en esta tierra. Su padre era campanero del pueblo. Y desde las alturas pudo ver los sucesos más notables en Purísima y el resto del país. Entre 1830 y 1840. Él vio guerras. Revoluciones. Pestes. Y temblores. Dramas pasionales. Déjame, ya no te quiero. Y cataclismos. Bustos. Bustos convivía con un tecolote llamado Tecolotito Bustos. Cucu, 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 cucu. También con un perro. Cucu, 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 cucu. Y un perico. Cucu, cucu, cucu. Ellos, él decía, eran su familia. Herminegildo era un fiel apasionado por llevar un registro de todo. Desde cuántas frutas había dado los árboles hasta el número y posición de las estrellas que bailaban sobre su cabeza. Cuentan que muchas de esas anotaciones las escribió en un calendario, pero también solía escribir algunos párrafos tras sus pinturas. Creció teniendo la curiosidad por la pintura, pero el calendario dice que comenzó a pintar a los 22 años por simple pasatiempo. Su papá también pintaba y él fue quien le enseñó a hacer la pintura por medio del nopal y a recolectar los materiales necesarios para hacer los pigmentos naturalmente. Así aprendió Herminegildo sobre el empleo de los aceites y la preparación de los colores. A los 24 ya había encontrado su forma de ver, expresar y sentir en los retratos. Nadie logra explicar cómo ese ambiente, en ese ambiente de sopor inalterable, siendo indígena, sin maestro ni academia, pudo completar una obra que rebasó lo popular para insertarse en lo universal e inscribir su nombre entre los más destacados retratistas de todos los tiempos. Hizo grandiosas creaciones que asombran ante la maestría por el conjunto colorístico utilizado. Él se consideraba un aficionado que por centavos pintaba retratos de sus coterráneos, quienes también fueron sus modelos. Beatas, sacerdotes, agricultores, viudas, comerciantes y artesanos. Les cobraba cantidades simbólicas por su trabajo. Dicen que él plasmaba el alma y las pasiones de los retratados en las telas. En una ocasión pintó una alegoría de la belleza vence a la fuerza en una pulquería y le pagaron con pulque. También hacía bodegones, pintaba las frutas y utensilios con los que convivía día tras día. Se dice que hizo dos bodegones entre 1870 y 1880, que no pudo vender y colgó en su casa. Algunos críticos de arte dicen que estos trabajos eran realmente maravillosos. Siempre fue muy humilde y por esto no se consideraba un pintor profesional y por eso él solía afirmar cómo. Hermenegildo Bustos, pintor aficionado y natural de este pueblo. Yo, Hermenegildo, aficionado, pintor, indio de este pueblo. Muchos de los retratos hechos por él se descolgaron de las paredes. Y si bien les iba, eran guardados en arcones o roperos, como antigüallas y malor. Entre los trevejos de los abuelos, Montenegro, un investigador de la vida de Bustos, confiesa una admiración preferente por esas pinturas, sentimiento compartido por muchos de sus colegas, otros intelectuales. Los atributos que destaca son la sinceridad, la falta de malicia en el oficio, una ideología sin doblez, el arte de pintar ejercido con gozo inmerso y sin alardes técnicos. El resultado, según él, es una pintura fina, elegante, ingenua, clara, sencilla, que no carga en su maestría implícitos comentarios culturales. Gracias a las anotaciones del calendario, podemos saber los acontecimientos más notables de 1894, cuando Hermenegildo tenía 62 años. Pero escuchemos algunas de su propia voz. Por estos días, mucha influencia y tos y catarro y maíz a tres cuartillas robaron la casa de mi compadre Máximo Martínez. Huyó en Edina Castillo con Alberto Bernal. Le gustaba salir a la calle con ropa que él mismo confeccionaba. En 1891 pintó su autorretrato. Se pintó vistiendo una casaca tipo militar verde con botones dorados y cinco cruces bordadas, pantalones de charro, una banda roja que le cruzaba el pecho y un sombrero vietnamita que nadie sabe dónde lo consiguió. Tras el cuadro se pudo leer la leyenda. Pintó de aficionado Hermenegildo Bustos. Y era tan humilde que agregó la leyenda. Por ver si podía. La pintura más extraña es la que representa una serie de cometas que entre 1858 y 1884 cruzaron el cielo de Purísima. Este cuadro se pintó a lo largo de 26 años y contiene la visión de cada cometa, tal y como así lo vio en la soledad de su casa, así como letreros de en qué año sucedieron los fenómenos y cuáles fueron sus características. Bustos pintó porque lo necesitaba. Lo necesitaba como nosotros necesitamos del azul del cielo o del chocolate caliente de nuestra boleta. Pintó y pintó revolucionando las ideas del arte en aquellos tiempos. Y gracias a sus anotaciones podemos saber que no se consideraba un pintor profesional y que su principal oficio fue el de nevero. Se pasaba los días disfrutando el cielo, esperando lloviznas heladas y granizadas, recolectando escarcha de las pencas de maguey para almacenarla en un hoyo profundo recubierto con paja y echar mano cuando la necesitaba. Y cuando había producción salía a venderla. Se dice que su esposa, Joaquina Ríos, con quien se casó a los 67 años de edad, le ayudaba mucho en ese trabajo, ya que mientras él servía la nieve, ella cobraba el dinero. Y así era como sucedía. Pásili, pásili, lleve la nieve. La nieve de limón, la nieve sin igual. Para una irritación, es medicinal. Señor, señor, ¿de qué tiene? Mira, chamaquito, hay nieve de jitomate, ciruela, tuna, fresa, higo, plátano y pera. Quiero una de limón. Aquí tiene una de limón. Gracias, Antón. La nieve de limón, la nieve sin igual. Para una irritación, es medicinal. Pero no siempre se vendía la nieve. A veces no caía. Y pues, yo hacía otras cosas. Les voy a contar lo que yo anoté en mi calendario. Un día que no pude salir a vender. Dice así. Levísima escarcha, muy salteada. No levanté. Y ahí te va otro. Helada, delgadita. No hubo nada. Y el último. Junté solo dos arrobas de hielo. Cuando llegaba el calor y no podía recoger la escarcha para las nieves, él hacía otras cosas, como alquilar objetos y ir en vean. Cinco vestidos de indio al presbítero arenas. Una guitarra a Jesús Becerra. Un tomo de música católica a Doña Antonia. Un farolito a los Uribe. Yo aceptaba prendas en empeño. Hice ataúdes. El mío lo fabriqué veinte años antes de morir. Tallaba lápidas. Fui al bañil. Confeccioné ropa. Hacía ramos de flores para fiestas. Arreglaba techos y vigas. Tocaba varios instrumentos. Era miembro de la banda del pueblo. Fui sastre. Hice esculturas en madera y máscaras para Semana Santa. Pero ahorita te cuento de eso. Pinté y reparaba muebles de madera. Todo esto que te cuento yo, lo anoté muy minuciosamente en mi calendario. Ahí también tenía yo mis cuentas. ¿Quién me debía y por qué concepto? Además de los retratos, también pintó exvotos. ¿Qué es un exvoto, Agüe? Ah, pues son unas pequeñas pinturas que sirven de ofrenda. Las hacen a alguna divinidad en cumplimiento de una promesa o en agradecimiento por un favor recibido. Se le hace a la Virgen o a un santo. Generalmente es un objeto que se cuelga en la pared o en el techo de una iglesia. Y estos exvotos o retablitos llevan una pequeña leyenda y mismo en el cuadrito. ¡Ay, Agüe! Yo quiero ver una. Oh, verás. Hay unos que a mí me gustan mucho, que precisamente pintó Hermenegildo. Ven, te voy a contar esas historias. Esta es la historia de dos pistoleros. Y va más o menos así. En la ciudad de San Francisco del Rincón, el 18 de diciembre de 1905, don Antano Reyes sufrió un balazo en el brazo derecho, hiriéndole el costado superficialmente. Y el agresor quería descargarle más tiros. Mas él invocó sin censar a María Santísima de San Juan. Madrecita Santa, ayúdame, por favor. ¿Y que el otro lo deja libre al poco tiempo? Y pues ya no. En prueba de su eterna gratitud, le dedicó este retablo. Te dedico esto, madrecita. ¿Quieres escuchar otra historia de un retablo? Sí, agüe. Estaba así. En el rancho de San Bernardo, jurisdicción de Purísima del Rincón, hacían once años que padecía don Buenaventura Márquez unas llagas. ¡Ay, ya! Curado por varios médicos, ninguno pudo sanarlo. Y el día 8 de octubre de 1888, se vio muy grave. Y sin encontrar remedio en lo humano, él le pediría a María Santísima de San Juan. ¡Ay, madrecita! ¡Cúrame, por favor! Y luego, luego sintió alivio, hasta quedar sano. Y en testimonio de eterna gratitud, le dedicó el presente a 12 de febrero de 1908. Y estas son algunas de muchas historias de exvotos que Hermenegildo pintó. ¡Míralas! Aquí hay unas. ¿Y qué más hizo Hermenegildo Bustosa, güey? Ah, pues por el año 1873, Hermenegildo hereda una celebración al pueblo de Purísima que se llamó la Judea. E hizo unas máscaras que son para este evento. ¿Qué es Judea, güey? Pues la Judea es una celebración religiosa que se realiza en el pueblo de Purísima y es una tradición que tiene 147 años. Se hacen máscaras talladas en madera de colorín y la celebración se hace en las calles. Es un teatro religioso pagano con la representación de Judas Iscariote, quien es el protagonista de este festejo. Pues es quien ayuda a los judíos a aprender y dar muerte a Jesús. Durante toda la obra, el recorrido que hacen los actores que llevan las máscaras es la persecución a Judas y por haber traicionado a Jesús. Todo eso dura desde miércoles hasta el viernes. Siempre sí dura harto la pachanga. ¿Y cuántas máscaras son, güey? En total son ocho las máscaras más representativas que se llevan a cabo en la Judea. Y son las que hizo Hermenegildo, o al menos las que se conservan en su museo. Mira, y son dos diablos, el diablo menor y el diablo mayor, un Judas negro, un Judas blanco, la risueña, la escareña, el malco y el tiempo. ¿Y Bustos hizo las máscaras con sus propias manos? Sí, él las talló y pintó con sus propias manos. Agüe, yo quiero ir a la Judea. Sí, podemos ir la siguiente Semana Santa Purísima, que es donde se celebra. Bueno, muchachito, me temo que ya nos tenemos que ir. ¿Y qué fue de Hermenegildo, agüe? Hermenegildo, el ilustre pintor, murió ignorado en 1907 a los 75 años de edad. Y hasta muchos años después de su muerte, fue reconocido como el gran pintor que siempre fue. Incluso el municipio de Purísima, hoy se llama Purísima de Bustos, bautizada así en su honor, y donde él es mejor conocido como el milagro pictórico del siglo XIX. Pero como la gente se confundía mucho, para evitar eso, de que la cabecera y el municipio tuvieran el mismo nombre, se cambió el nombre a la cabecera municipal por el de Purísima de Bustos, y era el municipio como Purísima del Rincón, para que no te vayas a confundir. Ese Hermenegildo, a pesar de haber tenido muchos oficios y quehaceres, siempre tuvo un pincel trabajando en silencio. Pero ese silencio, a pesar de todas las trabas que la vida le puso, hoy gritan historias, pinturas, colores, oficios, humildad y talento. Algunos piensan que era un loco por anotar todo, o por ver tanto pa'l cielo, y por su forma tan peculiar de vestir. Pero quién sabe, si se culpa de loco a aquel que mira tanto las estrellas, nos declaramos culpables, ¿edá? Solo nos queda decir que ojalá Hermenegildo siga volando entre las alas de su tecolotito, viendo frutas, colores, pinceles, máscaras y nieve. Y ya vámonos, que hay que darte de comer, chamaco. Adiós, cronopios. Adiós, adiós, cronopios. No olviden visitar el Museo Hermenegildo Bustos en la ciudad de Purísima del Rincón, aquí en Guanajuato. Adiós. Ándale, muchachos, ya vámonos. Sí, vámonos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.